Me están haciendo cosquillas ¿Cómo pasa esto? ¿Posible? Te lo juro Ah, vale, ya se lo decía Tiene a hormiguero, ¿verdad? Bueno, sí, más o menos En el brazo de arriba, en plan Cada vez creo Eso al mantener una posición fija Fija, what? Una posición fija durante mucho tiempo, por lo general Bueno, se te ha dormido Que se te ha dormido el brazo No, mis músculos me están haciendo cosquillas Hola, Juanma Ahora, Dios mío Por favor, yo lo aguanto, ¿eh? Hola Lejos Lejos Oh, Dios mío Eh, está... Shh, shh Ya está a tomar por culo Qué buena Qué buena Qué buena Por fin ¿Qué le han pasado? Qué buena ¿Qué le ha pasado? Buena Bien, ya puedo quitarme Juner, cuando has cojones Cuando has cojones Toma Mi chica te cae Tal vez que me... No entiendo nada Qué puto asco Cuando hago huevos, tío Qué buena Qué buena Es verdad, tengo unas 3 coins, tío Estoy puesto 19 Buah Qué saca de rabo, tío Estoy número uno de semana Cuidado Es extreme No lo sabía, eh Sí, es extreme Es extreme Ha sido extreme Siempre Eh, bueno, no he hecho El insane Eh... Es... Esto es el normal De mierda, tío Es el peor de la trilogía Sí No, 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 no Eh... Si tienes la gu... Te hago la cuenta Dale, ok 3, 9, 6, 9 Vale 3, 469 Vale Cuidado, cuidado Y 508 Mucho intento Son... Eh... 7, 946 Para la basura De la casca Está bien Lo considero bien 46 Ya está Con qué sentía